Porque aquí sigo yo Cantando Casos y cosas de la vida real Rafita Junior Esto es tus sentimientos Y como suenan tus melodías ¿Qué te pasa mi chulita? ¿Qué te sucede mi amor? Ahora dices no querer, ahora dices no amar Por ti dejé a mis hijos, por ti dejé a mi familia Tú sabes bien corazón que te amo solo a ti Ahora me dejas amor, con el corazón partido Ahora me dejas amor, con el corazón sufrido Deja de mi soledad, mejor de la familia Así será la vida, por mis propios errores Pensaba que tú me querías Pensaba que tú me amabas Pero solo fue mentiras, cualidades de amor Por amarte, por quererte a ti Perdí a mi familia Perdí a mis hijos Amor, amor Amor a tu espalda, Rafita Junior ¿Qué te pasa mi chulita? ¿Qué te sucede mi amor? Ahora dices no querer, ahora dices no amar Por ti dejé a mis hijos, por ti dejé a mi familia Tú sabes bien corazón que te amo solo a ti Ahora me dejas amor, con el corazón partido Ahora me dejas amor, con el corazón sufrido Deja de mi soledad, mejor de la familia Así será la vida, por mis propios errores Solo te digo Piensa Analiza Antes de actuar O antes de hacer las cosas Porque mañana o más tarde No te vayas a arrepentir Y después Llorarás y sufrirás Así como yo Así como tú ¿Qué te pasa mi chulita? ¿Qué te sucede mi amor? Ahora dices no querer Ahora dices no amar Por ti dejé a mis hijos Por ti dejé a mi familia Tú sabes bien corazón que te amo solo a ti Y así nos vamos Compartiendo más éxitos Gravielito Loja Chuna Producciones Y como dice el dicho Podrán criticarnos Podrán difamarnos Mientras Dios De salud y vida Seguiremos cantando Alegrando A todos los corazones sufridos Te lo digo yo Ravita Junior